Me acuerdo cuando reviví ese momento Tu labio rozando por todo mi cuerpo Por más olvidar juro que yo lo intento Pero tu mirada como puñal adentro, ¿qué siento? Y si tu mente brilla, mi cuerpo ilumina Tus caderas se ríen con secos de cuerpos adiantos Hey, hule, hey, hule Regálame una noche, una noche más Hey, hule, hey, hule Saciata sema, calmata sema Hey, hule, hey, hule Regálame una noche, una noche más Hey, hule, hey, hule Saciata sema, calmata sema Right Ella dice que no Pero sabe muy bien, soy el dueño de su corazón Es la protagonista donde yo escribí el guión En un mundo de exceso, donde el amor yace un balcón Y sé, hey, nadie la conoce mejor ¿Quién es el que le riza la piel? Noches frías me pide calor One more time, dímelo, fine Say, hey, hey, nadie la conoce mejor ¿Quién es el que le riza la piel? Noches frías me pide calor One more time, dímelo, fine Me acuerdo cuando reviví ese momento Ah, tu labio rozando por todo mi cuerpo Por más olvidar juro que yo lo intento Ah, pero tu mirada como puñal adentro ¿Qué siento? Noches frías me pide calor Conexión en la fe Como el viento mira libre, merci, merci, danse You remember cruce, una huella cruce Sabes, soy el principita, me sude ese enlace Say, yey, nadie la conoce mejor Tienes el que le riza la piel Noches frías me pide calor One more time, dímelo fight Say, yey, nadie la conoce mejor Tienes el que le riza la piel Noches frías me pide calor One more time, dímelo fight LNCS Boom, 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 boom Real MCS, I'm on fire, underwire Boom, 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 boom One more time, dímelo fight Dímelo fight Dímelo fight Dímelo fight Dímelo fight